Bueno, lo que a mí me preocupa en cambio, Karina, es la constante y abierta injerencia de estos organismos. Ahora nosotros vamos a ver, a tener una reacción sobre lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha expresado su preocupación por la investigación a la Junta Nacional de Justicia. El organismo ha demandado respeto a la legalidad y al debido proceso. Pero también rápidamente el Perú ha respondido con relación al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la representación permanente del Perú ante la OEA. Recuerda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte. Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo estos parámetros y velar porque el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso. Entre ellos, los principios del derecho de defensa, debido proceso, racionabilidad, legalidad, entre otros. Asimismo, se ha proporcionado información detallada a la CIT sobre el desarrollo de la investigación a la Junta Nacional de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Eso responde la representación permanente del Perú ante la OEA. Nosotros vamos a hablar sobre el tema y otros temas más con Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Bienvenido, congresista Muñante, a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le parece este comunicado, esta preocupación que ha expresado la CIT por la investigación a la Junta? Bueno, lo que a mí me preocupa, en cambio, Karina, es la constante y abierta injerencia de estos organismos que, como su nombre mismo lo dice, pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Los asuntos que se están ventilando en el Congreso tienen que ver con el control político, con cuestiones eminentemente políticas y de balance de poderes. Sin embargo, vemos a la Comisión Interamericana que está entrando a tallar en temas en donde no le han sido conferidas las facultades. Sin embargo, saludo la decisión de, digamos, los representantes del Estado peruano que han sabido responder y señalar tajantemente que los poderes del Estado o las instituciones se están manejando conforme a las atribuciones que la misma Constitución señala. Así que... Pero, sin embargo, el respeto a la legalidad y el debido proceso son derechos humanos casi casi inherentes. O sea, son los derechos de cada persona. Por eso creo que se mete, pues, la comisión, ¿no? No, pero, Karina, ya en reiterada jurisprudencia, la propia Corte Interamericana ha señalado que las personas jurídicas o las organizaciones de derechos públicos no son sujetas de derechos humanos. Los derechos humanos son de los humanos, no son de las organizaciones. Entonces, aquí mal hace la Corte o la Comisión de interpretar que estamos violando un derecho humano de la Junta Nacional de Justicia. Además, me llama poderosamente la atención, Karina, el hecho de que en estos momentos se preocupen por el principio de legalidad cuando justamente los hechos por los cuales se le investiga a la Junta es por violación flagrante al principio de legalidad. Por ejemplo, ¿en dónde, en qué parte de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia faculta a este organismo a pronunciarse sobre las actuaciones de otros poderes del Estado? No existe esa atribución. ¿En qué parte de la Constitución o de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia les faculta a realizar interpretaciones auténticas? Tampoco lo dice la ley orgánica. ¿En qué parte, no? Más bien, en cuanto a la responsabilidad de la Junta de venir a informar al Congreso, esa sí es una atribución legal, obedece al principio de legalidad que, por supuesto, tampoco han cumplido. Entonces, me sorprende que, por un lado, estén bastante preocupados por el respeto al principio de legalidad con respecto al Congreso, pero no así a estos hechos por los cuales se le está investigando a la Junta, que son prácticamente violaciones al principio de legalidad. ¿Y usted cree, está convencido que estos cinco o seis puntos sí tienen la fuerza requerida para que se pueda destituir a los siete miembros? Son irregulares de plano, ¿ok? Eso hay que tenerlo bastante en claro. Son irregulares de plano. Ahora, si constituye o no constituye causa grave, eso es lo que justamente tenemos que determinar luego de la investigación que estamos nosotros realizando. Por lo cual, también se han citado a expertos constitucionalistas y penalistas quienes aclararán justamente esos puntos, ¿no? O sea, nosotros estamos teniendo toda la previsión posible como para desarrollar una correcta investigación respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes involucradas. Por esa razón es que también los abogados vinieron a la comisión a hacer justamente uso de su derecho a la defensa. Es decir, estamos justamente respetando los causas constitucionales e incluso hemos solicitado una ampliación a la investigación. Lo que no me quedó claro es que primero la Junta o cada miembro de la Junta pedía la individualización de los delitos. Finalmente, lo que vi es que hicieron una defensa conjunta. ¿Se individualizó o no se individualizó? Lo que quería la defensa de la Junta es realizar una defensa conjunta, ¿no? Es decir, que todos ingresen a la misma vez, en el mismo turno a la comisión y desde ahí el abogado poder hacer su exposición de la defensa. Obviamente nosotros no lo permitimos porque nosotros no estamos investigando a la organización, estamos investigando a los miembros. Es decir, las investigaciones siempre son individuales. Y nos dio la razón el abogado cuando comenzó a detallar algunos sucesos que son bastante importantes, como por ejemplo la firma del comunicado, no respaldando a la señora Zoraida Ábalos, no fue firmada por los siete, fue firmada solamente por cinco. De acuerdo, pero en el proyecto de ley, antes que ustedes hicieran su trabajo dentro de la comisión, parecía que todos estaban envueltos en un mismo paquete. ¿Se logró individualizar en la comisión? Sí. Por eso, se lo estoy comentando. Sobre el pronunciamiento, hay cinco responsables. Dos se abstuvieron, ¿no? En cuanto a la interpretación auténtica o que permite a la señora Inés Tello quedarse en el puesto. Se firmaron y una se abstuvo. Entonces, eso nos permite a nosotros poder individualizar las responsabilidades. Por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, sí estuvieron individualizados, pero él quería hacer la defensa conjunta y finalmente hizo uno por uno. Sí, pero era ya prácticamente repetitivo, ¿no? A mí realmente me apena mucho el hecho de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hayan sido capaces de poder presentar una defensa sobre hechos. Al menos, mis preguntas se refirieron a los hechos, ¿no? Como, por ejemplo, le pregunté a más de uno quién había sido el que convocó al Pleno de la Junta para abordar el tema del comunicado en favor de la señora Zoraida Ábalos. Y ante esa situación, que es un hecho tajante, concreto, le pasaban la posta a cada rato a su abogado cuando su abogado no estaba presente el día que se hizo la audiencia o la reunión, ¿no es cierto? Entonces, veíamos una actitud poco colaborativa de parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y vimos un abogado que reiteraba y reiteraba sus argumentos de defensa que eran cuestiones enteramente legales que vamos a tener que dilucidar en su momento con el aporte de los abogados constitucionalistas. Una de las cosas más importantes, me parece a mí, es que se denunció la presión que había habido sobre el presidente del Poder Judicial y él ha salido a decir que era un chisme y sobre los chismes no se deberían abrir investigaciones. Esto le quita fuerza, pues, a esa investigación. Bueno, pero es un hecho de cinco, Karina. Son cinco hechos. Yo te estoy sincero. Dicho esto por el presidente del Poder Judicial, no hay más cosas que investigar ahí, ¿no? O sea, yo mismo me aprendría que una cosa semejante se incorpore en la lista final, ¿no? Pero, bueno, justamente para eso están las investigaciones, ¿no? Para determinar si algo es cierto o no. Si ya se descartó por parte del mismo presidente del Poder Judicial que eso fue un hecho cierto, entonces simplemente quedan los otros cuatro hechos que sí se puede corroborar a través de documentos oficiales. Y cuando se dice desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la preocupación de la investigación a la Junta Nacional de Justicia, a la Junta en sí, ellos piensan que se puede destituir a toda la Junta, ¿la investigación podría ir por otro lado, no? No es que se va a destituir a todos, ¿no? Claro, podría remover a cuatro, a cinco, a tres, justamente para eso se da la investigación. Además, no estamos, digamos, investigando a la Junta como organismo. Si alguno llega a ser removido es reemplazado inmediatamente por su accesitario que están ahí publicados sus nombres, ¿no? Entonces, no se acaba el mundo, no es como lo presentan en la Comisión Interamericana. Yo rogaría en todo caso y sortaría a estos organismos a que se empapen un poco más sobre nuestra legislación interna. Hay otra cosa que yo le quiero preguntar y es sobre las advertencias que están viniendo de parte de algunas instituciones como Transparencia y Proética frente a cómo se está comportando dentro de la Defensoría del Pueblo el defensor Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, todo esto empezó con Josué Gutiérrez haciéndola de abogado de Nadine Heredia, ¿no? Que mandó una carta y donde no debía meterse. Luego, no ha tenido posiciones claras referente a varios puntos y cinco defensores adjuntos han renunciado. También por contrataciones que él ha hecho que han parecido sospechosas, ¿no? Justamente con una persona muy cercana al fujimorismo, pero no porque sea fujimorista, sino que le ha bajado, pues, la experiencia que debía tener para ingresar al Estado. Entonces, han advertido que esto podría hacer que pierda legitimidad la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo lee usted estos entredichos en los que se encuentra Josué Gutiérrez? Bueno, mira, yo creo que todo hay que tomarlo con la seriedad del caso, ¿no? Nada se puede desmerecer, ¿no? El tema de la Defensoría del Pueblo siempre nos ha preocupado, por eso que incluso hasta por la propia designación del señor José Gutiérrez, al menos mi bancada no votó a favor de él. Así es. Sin embargo, considero que sí tiene que haber una fiscalización bastante exhaustiva. El tema es que la Defensoría del Pueblo, digamos, no tiene su contrapar en el Congreso. No hay una comisión que fiscalice a la Defensoría del Pueblo, propiamente dicha, como sí hiciste, por ejemplo, para los demás ministerios, ¿no? Pero eso no es óbice para que de repente la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia, o la propia Comisión de Constitución puedan tomar en cuenta estas denuncias, ¿no? Estas advertencias y se pueda pedir información correspondiente, ¿no? Después también un tema que ha estado en la picota es el tema del premio Otárola. ¿Ustedes qué van a hacer con esta información que ya viene hace dos semanas y es la contratación de dos señoritas que son sus amigas que han dicho que ellas han aceptado que se han reunido con el premier y después de estas reuniones terminaron con órdenes de servicio contratadas, ¿no? Claro. No, es preocupante, es preocupante, pero ahí yo exhorto a la Comisión de Fiscalización que está justamente en manos de Perú Libre, que ahora se llama oposición, ¿no es cierto? Que hagan su trabajo, ¿no? Que hagan su trabajo, que nosotros vamos a estar atentos a los resultados. ¿Y si no hace su trabajo? Obviamente no vamos a nosotros a tolerar ningún tipo de impunidad, pero hay una comisión especializada que es la Comisión de Fiscalización. ¿Quién es el que preside? ¿Quién preside? Creo que el colegista Quispe, no recuerdo muy bien. Bueno, pero es de Perú Libre, ¿no? Sí, es de Perú Libre. Es de Perú Libre. Siempre se han mostrado muy opositores, muy críticos, muy ácidos contra el gobierno. Bueno, pues bueno, que hagan su trabajo, ¿no? Y nosotros vamos a estar atentos a cualquier informe que ellos presentan ante el Pleno. Es decir, ellos tienen ahí una enorme responsabilidad porque, por supuesto, este tema no deja de ser preocupante, pero hay una comisión, ¿no?, que está especializada para hacer este tipo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nosotros vamos a estar atentos también, si es que no lo hace Perú Libre, que algún congresista empiece a impulsar esta investigación porque no nos podemos quedar con viejas prácticas ahora. Hay que desterrar y hay que desterrar desde ahora mismo, porque si no, ¿cuándo? Muchas gracias, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular.